Tenemos un Dios que todo lo puede Dilo más fuerte Vamos a cantarlo Tengo un Dios que todo lo puede Y me da todo lo que le pida Tengo un Dios que todo lo puede Y me da todo lo que le pida Ahora yo soy tan diferente a lo que ayer yo fui Que me sorprende tanto cambio en mí Ay, qué recuerdos Luchaba tanto para conseguir Y sin embargo nunca fui feliz En cambio ahora yo puedo gritar Tengo un Dios que todo lo puede Y me da todo lo que le pida Tengo un Dios que todo lo puede Y me da todo lo que le pida Si con fe pides lo que tú quieres Ya verás cómo se glorifica Si con fe pides lo que tú quieres Ya verás cómo se glorifica Tengo un Dios que todo lo puede Y me da todo lo que le pida La inspiración de mi canto Hoy eres tú mi Señor Padre yo te quiero tanto Tú eres dueño de este amor Porque cambiaste mi llanto Lo convertiste en alegría Porque curaste el quebranto Que a mi alma es tristecía Por eso ahora cantando Cantando puedo gritar Tengo un Dios que todo lo puede Y me da todo lo que le pida Tengo un Dios que todo lo puede Y me da todo lo que le pida Tengo un Dios que todo lo puede Tengo un Dios que todo lo puede Mi vida es hoy Tan diferente a mi vida de ayer Ahora sí entiendo mi razón de ser ¡Ay, qué alegría! Ya no hay palabras como agradecer Tengo un Dios que todo lo puede Que me haya dado una buena mujer Y junto a ella poderte cantar Tengo un Dios que todo lo puede Y me da todo lo que le pida Y me da todo lo que le pida Tengo un Dios que todo lo puede Y me da todo lo que le pida Si con tu mujer pides Si con tu mujer pides lo que tú quieres Si con tu mujer pides lo que tú quieres Si con tu mujer pides lo que tú quieres Ya verás como se glorifica Tengo un Dios que todo lo puede Y me da todo lo que le pida Y me da todo lo que le pida